Desde la ciudad de Salta, los dos goles del conjunto de Belgrano. Minuto 4, decía en el despertar, en el comienzo, será el negro Maldonado el que le pide, Almerárez lo ve, ojos bien abiertos, le sirve una pelota para que con derechazo, violento, pero muy justo, muy justo, no hay posición adelantada de ninguna manera, cuando parte la pelota está detrás de la línea de los defensores, pues se ponía en ventaja la B con este gol del negro Maldonado por un tanto contra cero, y después se produce este juego de guiños y miradas, en donde Maldonado lo ve a su compañero, a Lolo, que le marca la posición, la caricia del defensor, que jugó bien defendiendo y además que se anotó con mucha picaresca y además gran técnica, gran técnica, hay que decirlo, la alegría de todo el conjunto cordobés que le gana bien esta noche, aquí en la ciudad de Salta, a Belgrano por la Copa Argentina, señores.